Con Chávez en el corazón, así se proclamaron los nicaragüenses que participaron en un festival político-cultural efectuado por la juventud sandinista en las inmediaciones de la avenida de Bolívar a Chávez, en conmemoración al primer aniversario del tránsito a la inmortalidad del legendario comandante Hugo Chávez, en el que los asistentes agitaron la bandera de la patria bolivariana, gritaron consignas y corrieron las canciones revolucionarias que identifican la lucha de los pueblos. Para quienes conmemoraron el primer año de la partida física del visionario bolivariano, expresaron que el comandante Chávez es un símbolo de libertad, rebeldía y humanismo, tomando en cuenta que la solidaridad que siempre mantuvo con el pueblo nicaragüense, logró el desarrollo de muchos programas solidarios. Al festival se hicieron presentes los embajadores de Venezuela y Cuba, quienes al igual que el resto de asistentes, manifestaron y ratificaron su compromiso con la causa revolucionaria, que siempre promovió al comandante eterno Hugo Chávez.